PAÑA 97 Los hijos de colores, la banda La Cocota DJ Sabe, sabecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sonideros en Movimiento TV Ese silla se pasó de sabores De ser El Borro y el Magnes Los perros del mar Llegó mi compadre Leo La banda Que viaja en todas las carreteras El tren el mar movido Mañana veintas y siete Para apenas mora Toda la vida, paña Están noches Para El famoso Gallito Los amores Los tetas de Sonata Rosa y Quintana El negro Hermano Escapilla Año 97 Los tetas de Sonata Los tetas de Sonata El chelmán La banda La Cocota Los niños de Colores Sabe, sabeo Los tetas de Sonata Los tetas de Sonata Los tetas de Sonata El famoso Harry Potter Solideros en Movimiento TV La que se sacó la lotería La chelina y Lloria Es de Cali Díaz San Martín San Martín Es Melucas La ropera Sonidera El mamón Dos zapatos Paquito El lujo Uno y dos Popol Toda la vida, paña Paña, 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 paña Paña, paña, paña Noventa y siete Para patito, pitú, muy pata El duro de Letty La banda Sabrosa Caipares de la Rusia Hicimos Marcitos Rojas Andria, 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 Andria Noventa y siete Producción Escotorrido Gracias El famoso Broswe Su amor y chela Su pequeña Ro Paña noventa y siete Para el año T Los Morros Fantasma Y esta noche Pela Mora Bienvenida a hoy Año noventa y siete Ojito con nido De Xosta Y Chimeno en la pared Competite el Dino Marquitos Baby Santa Rita Saludos a aprender la vez Saludos para Gallito Ardy Boys La bella Adán Y la bella Adán Y la bella Adán Y la bella Adán Para Yes Van Tasson Para la negra Manuel Y esta noche Solidero latido De B Mi compadre tío Harry Potter Más famoso que la Coca-Cola Más famoso que la Coca-Cola Sabor Que a todos te dicen Harry Potter ¿Verdad? Ese es manchito Kimberlín La Coca-Cola Mera TV Miservatos TV Ahora sí Por los temas nuevos Alejandra Miservatos TV Más famoso que la Coca-Cola 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 Más famoso que la Coca-Cola